Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar como dibujar a Gastly y el Pokémon Empecemos Primero hacemos así Con la forma de un ojo, como les mostré en el tutorial que hice el otro día Hacemos lo mismo, no es necesario que sean del mismo tamaño Y le hacemos La retina, no sé como se llama eso Ahora si, lo hacemos como si fuera un círculo Una sonrisa El diente afuera Ahora empezamos haciéndole Como si fuera No sé que larga, pero este Pokémon tiene Ya que es de tipo fantasma, tiene Como esto Que no sé que es Pero bueno amigos, este video es muy cortito Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse Chau